vamos a por la tercera sesión yo intentaría acabar, creo que no me va a dar tiempo francamente he estado dándole vueltas y salen casi 100 diapositivas es imposible ver 100 diapositivas en dos horas entonces lo que vamos a hacer es lo que no dé tiempo pues ya lo veremos en octubre vamos a ver funciones yo creo que lo interesante es ver cómo se trabaja cuál es la propuesta desde el GTG dividir las funciones entre argumentos y adjuntos, luego ya predicados no creo que sea imprescindible trabajar el concepto de predicado necesariamente ya que solamente afecta al atributo y al comprendo predicativo y el atributo pues oye viendo que hay verbo copulativo considerando en qué casos los verbos son copulativos siempre o no o a veces que eso lo vamos a ver hoy creo que se podría resolver sin demasiados problemas el lunes que viene el lunes que viene es el último curso el cuarto ya y entonces Félix resolverá dudas las que tengáis y luego me quedaré yo con parte de la sesión para hacer un avance de literatura que como sabéis no hemos hecho nada entonces pues el lunes que viene tendremos una parte lengua e iniciaremos la literatura muy bien pues comparto comparto pantalla y ya me estaréis viendo la presentación supongo sí ¿no? sí sí Félix sí te vemos muy bien pues vamos a ello tercera sesión recordamos lo que hemos hecho ¿vale? y lo que faltaría bien como perdón como ha dicho Elena en la sesión del 25 de julio yo creo que bueno haremos un muy poquito de sintaxis voy a hacer un mapa de oraciones ¿vale? porque bueno yo creo que tampoco tampoco está bien que las veamos corriendo porque al final va a generar más dudas que aclaraciones entonces pues un pequeño mapa de cómo quedan las oraciones en el GTG ¿vale? pasando bueno haremos nada una diapositiva en la que se ve cómo estaban las oraciones en la gramática tradicional cómo estaban en la NGL y cómo han acabado en el GTG pero sin explicación solamente pues un ejemplo de cada para que veáis esa situación de aprendizaje en el aula que podáis hacer y a la vuelta a la vuelta de vacaciones las veremos con detenimiento y atenderemos algunas dudas sintácticas pero no más de una hora ya que la segunda hora como bien ha dicho Elena la vamos a dedicar a hilos y anclajes ¿vale? ya Elena pues nos enseñará esa nueva manera de enfocar la literatura y vais a ver qué entretenido para nosotros y por supuesto también para los alumnos era bien pues vamos a ello juntos pero no revueltos titulado esta sesión argumentos adjuntos y predicados ¿vale? vamos a recordar un poco cómo estaba el tema de los sintagmas ya que las funciones vais a ver que las explicamos a partir de del reconocimiento de estructuras de sintagmas esta diapositiva la tenéis de recordatorio de la semana pasada los sintagmas que veis en rojo pues yo no los voy a trabajar bueno en algún momento veréis que pongo sintagma pronominal para referirme a un caso específico de algunos sintagmas nominales ¿vale? estos son los sintagmas que vamos a trabajar ¿vale? estos los tenéis en el libro de cuarto si no me equivoco ¿vale? esta es la estructura que ya vimos ¿vale? modificador núcleo y complemento nos da igual ¿vale? el tipo el tipo de sintagma al que yo me refiera aquí ya sabéis el problema que ha generado ¿no? la estructura del sintagma preposicional considerar la preposición núcleo pero bueno esto ya lo atendimos la semana pasada no vamos a volver a incidir sobre ello mirad de estos esquemas os he hecho unos pantallazos del libro de tercero de la ESO ¿vale? para que los veáis ¿vale? el sintagma nominal con sus modificadores los tipos de modificadores ahí los tenéis artículos demostrativos posesivos numerales indefinidos interrogativos exclamativos el núcleo sustantivo pronombre y luego los complementos del núcleo nominal puede ser un sintagma adjetival un sintagma preposicional o un sintagma nominal y aquí pues ya hablamos de complementos del nombre hablamos de oposiciones como sabéis ¿vale? esto es un repaso ¿vale? la clase de hoy es simplemente recordar esto y me interesa ir cuanto antes a las funciones aquí tenéis la estructura del sintagma adjetival vuelvo a repetir estos son esquemas que tenéis en el libro de tercero de la ESO en el nuevo libro de tercero ¿vale? igualmente tenemos modificadores adverbios ¿vale? básicamente el núcleo un adjetivo y luego complementos del adjetivo el único sintagma que tenemos es el sintagma preposicional ¿vale? lo interesante del sintagma adjetival es explicarlo muy bien porque explicado el sintagma adjetival tenemos explicado el sintagma adverbial tiene la misma estructura lo único que cambia es el núcleo saltamos de adjetivo adverbio pero es exactamente lo mismo voy adelante y voy atrás para que veáis exactamente la misma estructura modificadores adverbiales el núcleo el adjetivo y el sintagma preposicional único complemento del adjetivo y nos vamos al sintagma adverbial igualmente modificadores adverbios el núcleo un adverbio y luego el único complemento del adverbio un sintagma preposicional por tanto aprendido uno sabido los dos no hay mayor problema el sintagma verbal que vamos hoy a trabajar prácticamente casi todas las funciones del sintagma verbal tenemos complementos directos indirectos dispustanciales complemento de régimen atributo complemento predicativo complemento agente los vamos a trabajar uno a uno en la sesión de hoy divididos en argumentos adjuntos y predicados vale y luego pues recordatorio volvemos otra vez a incidir en la preposición como núcleo también puede tener modificadores son más extraños no son tan frecuentes encontrar sintagmas preposicionales con modificadores pero bueno a ver los silos como las meigas y luego tenemos como término de la preposición numerosas estructuras tenemos sintagmas nominales que generalmente es el que vamos a encontrar porque es el que más predomina pero tenemos sintagmas adjetivales tenemos sintagmas aureviales y también tenemos oraciones como término de una preposición vale y ahora el lío este lío que se había suscitado cómo analizar el mío lo mío y es mío con esa función de atributo yo he subido ya algunas fichas a los chats pero entiendo que no todos a lo mejor las habéis consultado o no todos los que estéis presentes en la sesión de hoy pertenecéis a alguno de los chats yo si no me equivoco subí a los tres que tenemos de gramática y de literatura que es el GTG1 GTG2 y GTG3 pero vamos a ver cómo queda esto yo sé que es cuanto menos lioso porque hay que cambiar tenemos que dar el salto de la gramática tradicional a la nueva gramática y por aquí pasa lo del núcleo tácito por qué no se analiza igual estas tres estructuras por qué el mío tiene una manera de analizarse distinta a lo mío y por qué es mío también lo tenemos que cambiar bueno pues vamos allá vale vamos a recordar esta pequeña ficha que os he hecho del GTG vale vamos a leerla con detenimiento y luego vamos a ver las microfichas analizadas dice los posesivos forman una clase de palabras transversal en el sentido de que abarca varias clases tradicionales de palabras se suelen considerar determinantes bueno aquí es la entrada de ese determinante posesivo si van antepuestos al sustantivo mi madre y adjetivos si van pospuestos vale a él un libro suyo por ejemplo o constituyen atributos vale el libro es suyo esa pregunta que se hizo en el chat creo que era con él es mío vale exactamente entonces fijaros o son determinantes si van antepuestos si van seguidos de un nombre o directamente son adjetivos ya sean pospuestos o vayan en posición de atributo dentro de un predicado con verbo corporativo vale cuando siguen inmediatamente el determinante el suyo vale se interpreta hoy generalmente un sustantivo tácito y es lo que vimos en la primera sesión vale por tanto pronombres no la gramática tradicional sí vale si alguien utiliza la gramática tradicional pues aquí en esta clase transversal tendrá que explicar una más pero yo creo que cuanto más sencillo sea en el aula más fácil es para los alumnos y yo creo que tenemos más problemas nosotros que los alumnos los alumnos lo que les digas si son determinantes o son adjetivos yo creo que para ellos no supone ningún conflicto vale vamos a ver entonces el mío vale en este caso mío es un adjetivo vale que complementa a un núcleo tácito vale porque lo sé bueno necesariamente cuando yo digo el mío contextualmente me tengo que referir a un elemento masculino singular que ha salido en el discurso o que está señalado en este en este caso a lo mejor señalando con el dedo haciendo haciendo una referencia de tipo a una recuperación de tipo pragmática es el contexto quien lo va a recuperar vale por tanto lo que debemos de hacer según el GTG insisto si queremos hacer gramática tradicional pues directamente tendré que hacer otras cosas vale pero bueno lo que tenemos que hacer es pues nada marcamos ese núcleo tácito que es cero si tenemos el contexto previo pues aquí a pie del análisis pues pondríamos cero igual al coche cero igual al bolígrafo cero igual al cuaderno lo que sea vale marcamos el modificador en este caso nosotros en Vicens Vives no solamente ponemos la función sino también ponemos la morfología en el primer plano del análisis yo creo que esto es interesante es difícil que un alumno sepa analizar funciones y pueda establecer los niveles de las bandejas si no sabe qué clase de palabras tiene vale entonces nosotros siempre hacemos una información morfosintáctica en el análisis marcamos el modificador y ponemos un determinante vale si fuera un adverbio pues indicaríamos adverbio algún adverbio de foco por ejemplo si fuera que no es el caso vale que queréis especificar más el tipo de determinante bueno pues ponéis determinante artículo determinante posesivo determinante demostrativo o directamente en vez de poner el hiperónimo determinante la clase de determinante modificador artículo modificador posesivo modificador demostrativo aunque yo creo que bueno es interesante que ellos sepan el concepto de determinante luego la clase pues se puede poner debajo luego pues marcamos el nunglotácito de este sintagma nominal y luego marcamos el núcleo adjetivo en este caso hay que analizar mío como adjetivo vale se trata de un sintagma adjetivo y es el complemento del nombre del núcleo tácito vale de forma sencilla vale por tanto tenemos un pequeño modelo de análisis para analizar los sintagmas nominales tácitos de acuerdo sea cual sea el sintagma adjetivo que lo complemente seguimos la segunda ficha lo mío vale lo mío se complica vale se complica un poco más por una sencilla razón claro yo cuando cuando hablamos de recuperar un núcleo tácito vale estamos hablando de un nombre nombre en castellano polígrafo cuaderno libro silla camisa ventana y en castellano todos los nombres o son masculinos o son femeninos no no hay posibilidad de que sean nombres neutros no tenemos en castellano tenemos en latín tenemos en alemán tenemos en rumano pero no tenemos en castellano entonces aquí hablar de núcleo tácito es complicado porque claro qué núcleo tácito propones con un lo no no podemos encontrar un núcleo tácito vale qué sucede aquí pues bueno lo que os he indicado aquí sucede pues lo mismo que cuando digo lo bueno lo necesario lo interesante vale qué tengo pues tengo adjetivos que están sustantivados por un artículo neutro por el artículo oye Félix oye Félix Félix ¿me oyes? sí mira haciendo un poco el loquillo por aquí con esto ¿se podría decir lo eso mío? y el eso sería el núcleo tácito porque también es es un neutro lo digo porque la cosa estuviera muy clara o sea ya pero lo eso mío es a gramatical me refiero en castellano la estructura a ver para verificar que tengo un neutro pues bien pero para meterlo dentro del análisis creo que es complicado porque al ser una estructura a gramatical yo creo que no es necesario vale vale yo creo que a ver lo interesante es en el caso de los posesivos como habremos insistido en clase que son determinantes o son adjetivos vale en este caso no tiene no tiene ninguna posibilidad que este sea sea un determinante además cuando son determinantes si os acordáis en la ficha que vimos en la primera sesión los que estuvisteis vimos que los determinantes son átonos mientras que los que son tónicos son adjetivos entonces yo creo que ellos entienden que lo bueno es un adjetivo que se ha sustantivado y tienen un síntoma nominal con ese valor neutro pero no tenemos nombres neutros y entonces aquí es donde está vale donde está la aclaración ¿tenemos pronombres neutros? sí ¿tenemos nombres neutros? no vale el modelo de análisis por tanto quedaría así tendríamos un modificador determinante en este caso el artículo neutro vale y luego tenemos ese adjetivo que sea sustantivado y luego tenemos un síntoma nominal que podrá funcionar de sujeto de completo directo de atributo de lo que pueda ser un síntoma nominal vale hay una segunda opción que yo aquí no he puesto pero que sí que indiqué en la sesión anterior y es considerarlo un pronombre vale esto es un es algo que podemos encontrar en la gramática de Andrés Bello y en la escuela americana pues algunos autores lo analizan así de tal manera que lo pues ya no sería un modificador determinante y sería un pronombre neutro y mío se consideraría un adjetivo y sería el complemento ahora bien yo veo un problema vale veo un problema y es que si yo quito mío vale el complemento lo no se aguanta vale lo no aguanta no soporta la estructura lo mío tiene más importancia que lo tuyo yo no puedo decir lo tiene más importancia que lo tuyo vale y por eso yo la descarto para dar clase en el aula no creo que sea un inconveniente si alguien la utiliza de hecho veréis que en alguna estructura vamos a tener que utilizar esta explicación vale lo vamos a ver por ejemplo con los bloques en la relativa sin antecedente expreso vale veremos que nos tendremos nos tendremos que agarrar a este tipo de estructura vale sigo y ahora es mío bueno pues ya queda solucionado lo hemos visto en la ficha inicial bueno hay que analizarlo como un adjetivo vale entonces simplemente es un síntoma adjetival como si fuera bueno y es el atributo de esta estructura bueno aquí está analizado en formato oración el modificador determinante coche núcleo nombre síntoma nominal sujeto y luego tenemos un síntoma predicado predicado nominal vale predicado verbal si queréis vale en el caso de que no sea un verbo copulativo no es imprescindible porque luego dentro de la estructura lo vamos a analizar lo que sí que es interesante lo que os he dicho a mí me parece muy interesante en el aula que pongamos la naturaleza de cada una de las palabras modificador determinante núcleo nombre núcleo verbo copulativo núcleo adjetivo vale es una manera de entender cómo funciona la sintaxis y luego sencillamente sintoma adjetivo al atributo vale yo creo que con esto queda más o menos claro es sencillo llevarlo al aula no hay demasiados problemas y bueno pero si tenéis alguna cuestión pues no sé os emplazo para para que la hagáis o bien por el chat o o bien por un correo por correo electrónico o bien dentro de la comunidad vale entonces si os parece lo dejamos aquí bueno si alguien quiere preguntar hay una pregunta Félix si dice buenas tardes me surge una duda con lo mío en el análisis en el aula señalaríamos que mío es el núcleo y sería necesario poner adjetivo sustantivo o solo con sustantivo sería suficiente vale perdón voy atrás a ver estábamos en lo mío se me ha ido otra vez sí claro cuando pongo adjetivo sustantivado lo que estoy indicando este es el núcleo uy se me ha ido se me ha ido otra vez perdón aquí vale sí mío es el núcleo es un núcleo que es un adjetivo que sea sustantivado y es el núcleo del síndrome nominal vale igual cuando lo hacemos con lo bueno que ponemos en bueno ponemos adjetivo no ponemos núcleo es un adjetivo sustantivado vale yo creo que ahora se ve lo pongo lo pongo en modo presentación un momentito que os quite de momento aquí las caritas las pongo aquí en el lateral vale quedaría así vale núcleo adjetivo sustantivado muy bien pues vamos a proseguir nos vamos a argumentos realmente la sesión empieza ahora mismo argumentos vale vamos a ver no lanzo pregunta porque entonces seguro que va a haber muchas muchas intervenciones todavía yo no trabajaba ni argumentos ni adjuntos ni predicados vale hace hace unos años antes antes de de que pues nos centráramos en la NGL y en el GTG pues trabajamos las funciones del síndrome verbal y cuando nos salía un complemento directo complemento directo y cuando nos salía un complemento régimen complemento régimen y cuando nos salía un complemento circunstancial complemento circunstancial no veía la necesidad pero conforme vas avanzando dentro del aula con con alumnos vamos a ver que ya presentan algunas algunas cuestiones un poco más diríamos serias por poner un adjetivo nos damos cuenta que efectivamente para diferenciar algunas funciones puede ser interesante puede ser interesante por ejemplo los locativos cualquier estructura cualquier sintagma que exprese lugar pues se puede analizar de distintas maneras claro voy a poner un ejemplo ¿no? vamos a ver trabaja trabaja en el parque vale bueno pues veo un sintagma preposicional efectivamente expresa un locativo y lo primero que se me viene a la cabeza es complemento circunstancial lugar vale pero vamos a ver que con la nueva teoría de sintagmas y funciones hay menos complementos circunstanciales de lugar de los que pensábamos vale si yo estoy expresando un lugar exigido por el verbo en estos casos de lugares exigidos por el verbo los vamos a ver ahora no se analizan como complementos circunstanciales los complementos circunstanciales siempre los voy a poder eliminar de la oración y efectivamente Juan trabaja no necesita expresar ese lugar y por tanto aquí en este caso sí que podría hablar de un complemento circunstancial de lugar pero si yo digo que Juan reside en Valencia yo no puedo eliminar en Valencia yo no puedo crear una oración del tipo Juan reside esa gramatical exige un complemento que exprese un lugar por tanto dejará de ser complemento circunstancial y pasará al bloque de los argumentos es un argumento y dentro de los argumentos vamos a ver que hay cinco funciones posibles y yo creo que en la sesión de hoy las vamos a aclarar con mucha sencillez entonces en este caso por ejemplo Juan reside en Valencia en la nueva gramática y en el GTG se analizaría como un complemento locativo argumental es una es una de las funciones que vais a encontrar en los libros de Vicens Vives en bachillerato está claro que en segundo de la ESO en tercero de la ESO si voy a trabajar funciones pues a lo mejor este tipo de funciones yo creo que es un poco precipitado pero yo creo que en bachillerato no hay mayor inconveniente porque ya han consolidado la estructura el concepto de estructura y el concepto de función no os entretengo más con este parlamento sin diapositivas vamos a argumentos y yo os presento esto como lo hago en clase ¿vale? yo no explico lo que es un argumento yo llego a clase yo trabajo en colaborativo formo grupos de tres cuatro personas en función de como del número de alumnos que tengo y entonces yo lo que les propongo es que me digan que sintagmas además del verbo por supuesto no puedes eliminar elimina todo lo que puedas quitar ¿vale? lo que puedas quitar os lo pensáis y efectivamente pues ellos empiezan a hacer sus cábalas ¿vale? pues ven que que aquí pueden quitar los pájaros ¿vale? pero no los pueden quitar se quedaría se quedaría en un sintagma nominal elíptico efectivamente necesitamos un sintagma nominal plural ¿vale? y entonces empiezan en clase simplemente a quitar y poner es el juego de quitar y poner ¿qué puedo quitar? y que la oración siga siendo gramatical y que no puedo quitar de ninguna manera ¿vale? efectivamente las oraciones están pensadas con trampa para que no puedan quitar muchas cosas y entonces al final lo que lo que van a ver es que efectivamente estos sintagmas son imprescindibles vuelan necesitas algo que vuele los pájaros él me dio una buena noticia pues se dio una buena noticia necesita necesita alguien que se beneficie de esa noticia yo no puedo quitar el me lo podré dejar de manera elíptica o sea no decir a quién pero necesariamente si das das algo a alguien el verbo exige ¿vale? exige que estos sintagmas estos elementos estas estructuras yo aquí no les hablo ni de sintagma ni de estructura porque no me interesa sino simplemente lo que quiero que entiendan es el concepto de argumento ¿vale? que no es más que una estructura que está exigida semánticamente por un núcleo en este caso ¿vale? pues tengo núcleos verbales y tengo núcleos no verbales por ejemplo aquí llena llena no es un núcleo verbal es un núcleo adjetival pero llena es de papeles y aquí sí que tengo un núcleo verbal yo no puedo decir puse las llaves ni puse en la mesa necesariamente el verbo poner exige un sintagma nominal y un sintagma locativo un sintagma un objeto y un sintagma locativo igual que en vivo vivir pues exige una expresión locativa igual que en pesaba pues exige un sintagma nominal que exprese una cantidad en este caso de peso ¿vale? igual que en tardar pues exige también una cantidad en este caso temporal y aquí igual yo no puedo quitar el bebé el bebé yo necesito un sujeto y aquí necesito ¿vale? un sintagma verbial ¿vale? que exprese la conducta del bebé hay cosas que no puedo quitar ¿vale? este es el concepto de argumento ¿vale? no es más perdón voy a ah perdón sí no es más que un sintagma una estructura que yo no puedo prescindir de ella ¿vale? porque algunos de los núcleos que me voy a encontrar en oración son exigidos ¿vale? ¿qué sucede? lo que he dicho hace un minuto o dos ¿no? que puede ser que en algunos casos el contexto me permita elidir algunos sintagmas que sean obligatorios que sean exigidos ¿vale? yo puedo decir duerme efectivamente no hace falta que diga el sujeto pero sujeto hay efectivamente alguien tiene que dormir cuando digo jamás lee pues tiene que ser no sé ¿qué es? periódico libros cartas postales cuando digo regalé el libro alguien se tiene que beneficiar del libro yo puedo decirle yo regalé el libro y no indicar a quien se lo regalé pero esa estructura es argumental el verbo regalar la necesita igual que cuando digo regalé no digo yo y el sujeto tiene que estar el sujeto es un argumento del verbo o cuando digo no te fíes ¿vale? no te fíes no te fíes de eso no te fíes de alguien efectivamente estás eligiendo una estructura argumental por tanto ojo esto será lo más complicado esto es lo que debemos de reservar para bachillerato estos argumentos que están elididos ¿vale? esto no se puede llevar a eso bueno sí si tenéis muy buenos alumnos no hay mayor problema ¿vale? entonces cuando ellos ya han visto qué puedo quitar y qué puedo poner efectivamente avanzo la ficha ¿vale? en duerme pues efectivamente él y ella necesita un sujeto en jamás lee necesita un sujeto y un objeto en regalé el libro necesita un sujeto y un beneficiario ¿vale? y en el caso de no te fíes necesita un sujeto y un sistema preposicional ¿vale? en este caso ¿vale? hablamos de argumentos implícitos ¿vale? los que quedan sobreentendidos por así decirlo ¿vale? este es el misterio ¿no? el gran problema al que nos podemos presentar cuando estemos trabajando argumentos funciones exigidas ¿vale? aquí solo he estado trabajando como veis argumentos verbales ¿vale? argumentos de dormir de leer de regalar y de fiar ¿vale? de fiarte ¿vale? en este sentido bueno incluso podéis utilizar podéis hacer una analogía química aquí se hablan de valencias de una valencia dos valencias dos valencias dos valencias en función de los sintomas que necesitan verbos monovalentes verbos bivalentes verbos trivalentes ¿vale? se utiliza también esa terminología si queréis utilizarla en clase ¿vale? y ahora ya que ellos han estado trabajando la primera media hora de la sesión que es lo que puede costar ver qué estructuras se pueden quitar y cuáles no pues ya vemos qué es esto del argumento os pongo aquí la etiqueta del GTG ¿vale? y dice participante seleccionado semánticamente por un predicado en función del significado de este así el verbo regalar sí perdón regalar requiere la concurrencia de tres participantes o argumentos un agente que designa la persona que hace el regalo un tema que expresa aquello que se regala y un destinatario es decir la persona el grupo humano o la institución que recibe el regalo ¿vale? luego lo que os decía el número de argumentos de un predicado se denomina Valencia por tanto regalar es un verbo de Valencia 3 ¿vale? aquí os he puesto un pequeño esquema ¿no? de lo que dice el GTG Laura es el agente función sujeto primer argumento un libro es el tema ¿vale? complemento directo exigido y a Vicente es el destinatario y se analiza como complemento indirecto ¿vale? estas son funciones semánticas estas son funciones sintácticas por así decirlo ¿vale? y un poco esta es la teoría no hay más o sea un argumento no es más que eso que no se puede quitar de la oración ¿vale? cuando yo voy al aula con una oración lo que no puedes quitar es un argumento ojo que si estamos en bachillerato y estamos trabajando ya argumentos implícitos pues hay que recordarles que algunos algunas funciones algunos papeles temáticos se pueden elidir y por tanto pues pueden pensar que no están ¿vale? bien vamos al al primer argumento sujeto ¿vale? del sujeto hay algunas cosas que creo que que son interesantes ¿vale? que pueden ser interesantes para llevar al aula bueno pues es una función sintáctica que corresponde al argumento del verbo que concuerda con él cuando aparece flexionado el número y en persona fijaros lo acertado del GTG dice que concuerda con él cuando aparece flexionado ¿vale? que nos está diciendo que hay sujetos de verbos que no están flexionados ¿vale? y eso nos es necesario ¿por qué? luego veremos que claro si yo tengo un infinitivo o un participio o un gerundio verbos no flexionados ¿vale? y digo que no tienen sujeto el problema es como vendo yo en clase que son oraciones porque yo ya les he dicho que la oración está formada es una estructura bienvenida formada por sujeto y predicado ¿vale? entonces lo que se intenta del GTG es hacer esta aclaración vamos a ver vamos a ver esas estructuras de sujeto con verbo no flexionado bueno ¿qué estructuras pueden ser sujeto? mirad estas tres cosas el alumno esto lo tiene que saber ¿vale? la única manera de tener un sujeto es que sea un sintagma nominal o sintagma pronominal si estoy trabajando el concepto de pronombres efectivamente esto lo puedo analizar como un sintagma nominal cuyo núcleo es un pronombre o una oración subordinada sustantiva no tengo más estructuras ¿vale? no hay otra posibilidad ¿vale? ¿y qué pasa con las adjetivas sustantivadas? bueno es que las adjetivas sustantivadas no son adjetivas sustantivadas son relativas son adjetivas ¿vale? y lo que puede suceder es que el núcleo esté tácito y entonces lo que tenga realmente es un sintagma nominal con un núcleo tácito eso lo veremos insisto en la oración compuesta eso hoy es imposible porque si no no avanzaremos insisto si alguien pues si está muy interesado en cómo analizar las relativas porque está preparando clases ¿vale? y lo tiene y está precisamente en ese en ese en ese problema de cómo llevarlo al aula pues no hay mayor inconveniente de todas formas si miráis nuestros libros el libro de cuarto en el libro de cuarto de la ESO ya tenéis la oración compuesta ¿vale? yo creo que no tenéis más que mirarlo y está actualizado sin mayor problema y luego en bachirato en bachirato yo voy a subir la oración compuesta a las comunidades ¿vale? porque en bachirato la vamos a trabajar en segundo en segundo bachirato de forma muy diríamos desarrollada entonces no obstante vamos a hacer un unas páginas dedicadas a aquellos profesores que si queréis trabajar la oración compuesta en primero bachirato ¿vale? tendréis esa información en las comunidades de lengua y literatura ¿vale? tenemos estas estructuras ¿vale? esto es sencillo no hay mayor problema tipos de sujeto ¿vale? es aquí donde quería incidir porque tiene que ver con la definición que hemos visto bueno ojo que tenemos sujetos con verbos en forma personal con verbos en forma no personal y luego tenemos el problema de cómo analizar al sujeto en las situaciones impersonales esto son lo dejo aquí en el aire ¿vale? no estoy hablando de si el sujeto es expreso o es tácito eso lo tenemos claro sino el tratamiento cómo hacer cómo analizar estos sujetos sobre todo en verlos flexionados y en forma no personal ¿vale? pues vamos a ello si os parece ¿vale? sujeto tácito con verbos en forma personal bueno se recuperan contextualmente el verbo tiene residencias de persona y número que nos van a ayudar a saber quién es ¿vale? y desde el GTG la propuesta es indicar cero ¿vale? no poner nosotros es poner cero igual a nosotros ¿vale? esa es la propuesta que nos hacen que ponemos tercera primera persona plural pues ponemos primera persona plural yo creo que eso es lo de menos ¿vale? pero sí que tenemos que tener claro ¿vale? que el sujeto tácito con los verbos en forma personal bueno pues se ha decidido no solamente desde la lingüística hispánica sino en todo el territorio hispánico me refiero a todas las academias a sale utilizar el mismo signo yo creo que es importante es importante que todos mantengamos pues cierta unidad de criterios luego pues oye si no te apetece y quieres poner otra cosa bien pero que que sepamos que en el GTG sí que se ha decidido pues por unanimidad absoluta utilizar este signo el signo de cero y luego pues efectivamente pues indicamos a qué persona se refiere ponemos nosotros o primera persona plural primera persona singular segunda persona plural pero el el signo convenido sería el de este cero vale y en el caso de sujeto tácito con verbo en forma no personal vale pues igual un cero vale los sujetos tácitos se han unificado ponemos cero vale pero aquí lo que quiero es que prestéis un poco de atención a los ejemplos para cuando yo digo yo no sé hacer raíces cuadradas vale ¿quién es cero? ¿quién es el antecedor? el antecedente soy yo efectivamente vale yo soy el antecedente nosotros le permitiremos salir esta noche ¿ahora quién es el antecedente? ahora no es el sujeto de la noción principal ahora el antecedente es un pronombre lee ese lee es cero en salir yo iré en el tren leyendo una novela vale en este caso el antecedente del gerundio el sujeto del gerundio soy yo pero fijaros aquí en Laura lo encontró durmiendo en la terraza tengo también una construcción de gerundio y sin embargo ahora el antecedente del sujeto no es el sujeto de la oración principal sino en este caso es el complemento directo vale ¿qué sucede aquí? pues que que tengo un concepto que debo de aplicar en bachillerato ya que este tipo de oraciones no personales se suelen utilizar o se suelen impartir en bachillerato y es el concepto de control vale ¿qué es esto del control? bueno pues hablamos de control os he puesto la definición del GTG es la dependencia referencial que se establece entre el sujeto tácito vale de infinitivos y gerundios y la expresión nominal que proporciona su antecedente vale y este puede ser unas veces el sujeto puede ser complemento indirecto o puede ser complemento directo puede ser cualquier cualquier función el único requisito para que cero su antecedente sea un sintoma nominal un sintoma pronominal vale y esto y esto pues bueno lo vemos con estos ejemplos de manera muy clara vemos que hay veces que el control lo hace el sujeto de la principal otras veces el control lo hace un complemento indirecto y otras veces lo hace un complemento directo vale insisto esto para para segundo de bachillerato me parece ineludible porque si no terminan poniendo que el sujeto de durmiendo es Laura cuando no cuando efectivamente es este lo o nos indican que el sujeto de salir pues efectivamente no somos nosotros es nosotros le permitimos a alguien lo sé seguramente será nuestro hijo nuestra hija no lo sé vale entonces yo creo que esto es interesante para el sujeto vale y luego tenemos aquí que lo vamos a dejar aquí yo no voy a extenderme más no es el sujeto en oraciones impersonales no el tercer misterio esto sí que es un misterio vale un misterio sintáctico vale y es que nos propone el GTG también indicar cero vale yo sé que es un análisis controvertido pero bueno esto es lo que nos propone el GTG vale ¿por qué? porque efectivamente si te han llamado por teléfono necesitamos un argumento agente necesitamos que alguien haya llamado pero ¿por qué ponemos cero y no ponemos igual a nosotros? bueno perdón igual a ellos vale este es el contexto si te han llamado por teléfono es solo una persona pero no sabemos quién es es un sujeto inespecífico vale por eso está el verbo en plural el sujeto es cero y aquí lo que pondríamos luego lo que indicaríamos es un sujeto inespecífico no sabemos quién es efectivamente si te han llamado tres personas dos personas cinco personas bueno sería el caso anterior no sería una oración impersonal y lo que tendríamos es una una oración personal con un sujeto tácito y y ya está vale y en el caso de llueve este es el más controvertido vale el GTG también nos propone poner un cero vale cero igual a no hay sujeto o si leemos entre líneas vemos que bueno esto no les disgusta en el GTG hablar de sujeto tácito no argumental vale vale es como los sujetos expletivos del francés o del inglés por ejemplo cuando it rains vale que sí que los vemos vemos el it inglés o el il en francés bueno pues aquí sería un cero vale esta es una propuesta pero insisto controvertida efectivamente no haremos una si os parece una sesión de oraciones impersonales para que veáis cómo se pueden trabajar en el aula vale tengo muchos ejercicios de oraciones impersonales tengo como no sé 50 o 60 estructuras distintas para poder practicar vale y ahora el problema yo sé que esto seguramente iba a salir como pregunta yo ya me adelanto las preguntas para ir un poquito más rápido vale existe el sujeto con preposición vale hasta mis abuelos tienen redes sociales entre mi hermano y yo o entre mis hermanos preparamos la cena es una pregunta vale vale los alumnos dicen que sí claro efectivamente porque no recuerdan las tres fichas anteriores donde hemos visto que las únicas estructuras que pueden ser sujetos son un sintagma nominal formado por un nombre formado por un pronombre o una oración subordinada sustantiva y en este caso pues es complicado si esto es lo que parece es complicado es complicado que esto sean sintagmas que un sintagma preposicional lo pueda analizar como sujeto vale vale y aquí si queréis ampliar el dato podéis ir al GTG página 302 y lo vais a encontrar mira hasta mis abuelos tienen redes sociales entre todos preparamos la cena vale que cuando leemos el artículo del GTG a dónde llegamos llegamos a que hasta en este caso en el caso de hasta mis abuelos no se trata de una preposición vale por tanto no tengo un sintagma preposicional vale que es hasta vale es un adverbio con valor de incluso vale es un adverbio de foco que vimos en la sesión del lunes pasado esos adverbios enfáticos vale que subrayan en este caso mis abuelos vale por tanto lo que tengo es un sintagma nominal vale hasta mis abuelos tienen redes sociales no es un sintagma preposicional sino sería un sintagma nominal con un modificador adverbio de foco hasta vale como lo tenéis aquí indicado en la ficha y mis abuelos pues bueno un determinante modificador determinante luego abuelos sería el núcleo del sintagma nominal vale y en el caso de entre todos aquí se complica más vale ¿qué nos dice el GTG? vale que esto lo analicemos como un sintagma preposicional aquí sí efectivamente es un sintagma preposicional pero aquí nos dice que la función es complemento predicativo vale estos complementos predicativos que en tanto le gustan a Elena sintagmas preposicionales haciendo complemento equivalente vale aquí es equivalente a juntos o conjuntamente vale es algo así como nosotros entre todos preparamos la cena vale ese nosotros tendríamos un sujeto tácito vale tendríamos un sujeto elíptico y entre todos tendría que ser el complemento predicativo de ese sujeto tácito ya sé que esto es muy complicado ya sé que es muy enrevesado pero bueno esta es la manera de explicarlo insisto no tenemos sintagmas preposicionales pudiendo hacer de sujeto desempeñando esa función por tanto en el primer caso hablaríamos de un sintagma nominal con un adverbio de foco como modificador y en el segundo caso de un complemento predicativo Félix ¿puedo hacer de abogado del diablo un ratito? efectivamente sabía que lo ibas a hacer ya ya en cuanto ve un predicativo con preposición se me ponen los pelos como escarpia vamos a ver podríamos entender aquí por si alguien tiene esta duda yo ya sé que no pero ya te lo digo nosotros sujeto elíptico preparamos verbo la cena como entre todos a ver si me entiendes cuando no digo como no te digo como un complemento circunstancial de moda vale lo que has hecho lo que propones es algo que vamos a ver si llegamos si llegamos al complemento predicativo es dislocar o sea mover de sitio entre todos para ver efectivamente que no está en posición de sujeto y que nosotros preparamos la cena entre todos efectivamente ahí voy yo como lo podíamos analizar así nosotros sujeto elíptico núcleo predicado preparamos complemento directo la cena la preparamos como entre todos quien dice entre todos evidentemente se puede hacer lo que te has dicho conjuntamente complemento predicativo vale lo vais a ver si llegamos a la penúltima ficha de la sesión de hoy vais a ver un cuadro que he hecho con pruebas para dilucidar los complementos predicativos cuando son difíciles a ver cuando son un adjetivo cuando son un sintoma nominal no hay ningún problema porque conciertan en género y número y se ven fácil pero estos son un poco más complicados y una de las pruebas es precisamente esta la de mujer ¿qué hacemos Félix? me refiero a que si nos das permiso para hacer este análisis que es más sencillito nosotros preparamos la cena entre todos sí ya pero sí sí es perfecto pero yo lo he puesto aquí al principio para marear precisamente me han mareado claro yo lo que quiero marear es a los alumnos para que piensen o sea y claro está en esa posición que parece sujeto ¿no? antepuesto a su sintoma verbal y claro casi claro es que coinciden ¿no? el complemento predicativo y el sujeto en este caso son la misma persona claro porque un complemento predicativo no es más que una aclaración que no es más que un predicado de un sintoma nominal que ya ha aparecido el problema es que aquí está tácito ¿no? si hubiéramos puesto nosotros preparamos la cena entre todos yo creo que se hubiera visto el análisis es más sencillo pero he querido hacer un poco de ser malote en este caso ¿no? y intentar complicarlo pero sí muchas gracias Elena bien y ya está del sujeto yo creo que bueno yendo rápido efectivamente me vais a disculpar que vaya que vaya un poquito más rápido estas sesiones la idea es que en octubre bueno pues se vean con muchos más ejemplos todos analizados de arriba abajo con todas sus bandejas con pares mínimos con análisis inverso bueno vais a ver que bueno el formato es mucho más extenso y mucho más como diríamos con material para poder llevar al aula ¿vale? bien y me paro porque creo que Adaceli tiene una pregunta para ti ¿el hecho de elir un argumento implícito exige su análisis o no sería necesario analizarlo? yo lo analizo todo yo es que soy más papista que el papa yo lo que se ve y lo que no se ve vale yo sí yo analizo argumentos implícitos de hecho bueno siempre lo hemos hecho cuando es el sujeto siempre lo hemos propuesto lo que no hemos o lo que no solemos hacer es analizar un complemento directo implícito un complemento de régimen implícito bueno tampoco es mayor problema pero puede ser una pregunta de selectividad dígame usted o busque qué argumento a ver por ejemplo en la selectividad de Cataluña preguntas sobre argumentos adjuntos y predicados hay y efectivamente me pueden hacer una pregunta sobre un argumento elidido en otras comunidades pues a lo mejor lo que no se ve no es preguntable depende depende de la comunidad en la que en la que estéis bueno pues si os parece seguimos a las 7 y luego pues a ver yo si veo que no llegamos a predicados voy a parar y esa sesión queda pendiente pues mirad pues lo haríamos el lunes vale los predicados se pueden explicar rápido bueno rápido todo lo que nos queramos extender pero los dejamos para la sesión del lunes la primera parte de la sesión del lunes ya que la segunda parte vuelvo a repetir para los que a lo mejor se han incorporado un poquito más tarde Elena nos explicará hilos y anclajes una nueva manera de explicar la literatura bueno como nueva no porque nosotros ya llevamos unos años Elena lleva ya 4 5 o 6 años explicándolo así vale vale completo directo esto es lo que necesitan saber vale los alumnos es una función sintáctica exigida por el verbo predicativo transitivo que delimita y complementa su significado y luego estructuras pues tenemos estas 4 no hay más ahora vamos a ver una por una vale pero realmente con esto sería suficiente con esto en el aula ya se puede hacer trabajar todo tipo de complementos directos vale bueno pues tenemos aquí vale yo aquí siempre en clase les hago el recordatorio recordad complemento directo es argumental y si es argumental no se puede quitar y Amparo predijo necesita un síntoma nominal vale y en este caso es el desenlace y en María levantó necesita un síntoma nominal que complete el significado en este caso es la mano vale es una manera fácil de recordar que el complemento directo es argumental y en este caso pues se trata de un síntoma nominal vale un síntoma nominal argumental que no sea sujeto pues es un complemento directo es que no hay más vale y como el sujeto lo tengo no me queda a ver aquí no hay misterio en este tipo de complementos directos vale cuando es un síntoma pronominal o síntoma nominal con núcleo pronombre bueno pues ya sabemos los los síntomas nominales complementos directos se pueden todos conmutar sustituir por los pronombres átonos Lola Loslas Lola y Loslas la regla es bien sencilla aquí el único problema que yo aquí no le indico por por qué no por problemas de tiempo pero vosotros también lo sabéis es el problema del leísmo vale prácticamente toda España es leísta en los medios de comunicación ya no se atiende la diferencia de léelo vale y entonces pues bueno ellos están acostumbrados al complemento directo masculino singular pues decirle no le vi no vi a mi padre le vi vale y cuando debería serlo vale es el caso que deberíamos de trabajar pero insisto no es el momento vale ni tenemos tiempo para hacerlo pero bueno en principio estos son los pronombres ahora bien yo creo que es mucho más difícil vale mostrarles la función de complemento directo cuando tenemos pronombres átonos del tipo me no te os los pronombres personales átonos aquí ellos sí que se confunden continuamente vale entre otras cosas porque estos pronombres pueden ser complemento directo pueden ser complemento indirecto o puede ser que no tengan función vale y eso supone un grave problema vale yo normalmente utilizo un pequeño truco que no creo que al final no lo he puesto aquí no lo he puesto pero bueno y es que si si tienen si tienen función admiten el refuerzo a mí o a ti o a nosotros o para vosotros y si no tienen función no admiten ese refuerzo por ejemplo si yo digo no sé te te lo he dicho muchas veces pues ese te es a ti te lo he dicho muchas veces admite el refuerzo pero si dices te vas no puedo decir a ti te vas no admite el refuerzo entonces con este pequeño consejo vale al menos discriminamos si tiene función o no tiene función el pronombre y luego pues efectivamente este me que sí que tiene función lo que podríamos hacer como muchos alumnos son leístas yo en clase lo que les propongo es que quiten el me y que pongan un la si pueden si pueden es que efectivamente era complemento directo y si no pueden es que era complemento indirecto en el caso de me veo en la universidad pues la veo en la universidad efectivamente son conmutables bueno pues aquí el me es complemento directo vale un caso en el que no podría conmutarlo por la por ejemplo me gusta el chocolate la gusta el chocolate bueno sí si eres laista pues sí que lo dices pero en el registro formal me gusta el chocolate le gusta el chocolate vale yo jugaría con con estas conmutaciones haremos un taller de mes de tes de ses vale de pasivos reflejas de impersonales reflejas de voces medias de reflexivos de recíprocos vale esto tiene una sesión como mini para trabajarlo en octubre vale el completo directo pues sabemos que lleva la preposición a vale yo creo que sí que es interesante indicarles este esta apreciación no y lleva la preposición a cuando el referente es específico y animado vale no encuentro las llaves la lleva preposición a porque el referente no es animado no encuentro a mi perro aquí sí que es específico no encuentro a miguel sí que es específico y lleva pero si imaginaros que no estoy buscando a mi perro concreto sino que estoy buscando un perro cualquiera veríamos como automáticamente al ser inespecífico no aparece la preposición a no encuentro perro no encuentro un perro que me guste automáticamente el tic de sintama nominal o sintama preposicional pasa por aquí porque el referente sea específico y animado vale esto lo podremos trabajar y lo trabajaremos en octubre veremos en qué casos por qué hay complementos directos con preposición por qué algunos no los hay si todos los complementos directos tienen a ver tienen la posibilidad pasar a sujeto paciente estas cosas que se pueden complicar en bachillerato vale y es esta ficha un poco la que os adelanto la voy a leer sencillamente estuve a punto de no ponerla por falta de tiempo y creo que no debería de haberla puesto pero bueno ya que está vamos a ella las oraciones activas con verbos transitivos permiten su conversión a pasiva en este tipo de construcciones el comento directo pasa a ser sujeto paciente eso lo sabemos Juan descubrió un secreto un secreto fue descubierto por Juan no hay ningún problema ahora bien no todos los verbos transitivos lo permiten vale por tanto utilizar como prueba la única prueba la conversión a pasiva no siempre nos va a funcionar aquí os propongo un caso vale y es el de los complementos directos lexicalizados por ejemplo en este caso el complemento directo forma parte de una expresión semi lexicalizada no está lexicalizada plenamente con el verbo y aquí en estos casos yo no tengo pasiva no hay posibilidad vale yo no puedo decir Juan tiene miedo miedo es tenido por Juan esa gramatical vale entonces en algunos casos voy a tener complementos directos pero no voy a tener conversión a pasiva vale ¿cuándo puedo trabajar esto? pues bachillerato efectivamente en la ESO no lo voy a hacer porque en la ESO utilizamos esta prueba determinante para reconocer construcciones transitivas vale pero en bachillerato sí que podemos introducir que algunos verbos transitivos pues tienen esta dificultad vale vale sigo vale lo que hemos visto ¿no? argumentos elididos pues bueno sí pues tengo el comento directo elíptico ¿no? vale la pregunta de antes de un compañero o compañera era si hay que indicarlo pues depende de la pregunta que nos hagan en la actividad ¿no? aquí vemos que hay algunos verbos transitivos que lo omiten porque el contexto lo recupera fácilmente ¿no? te escribí desde Italia o sea algo me escribirías ¿no? una carta una postal un whatsapp no sé si has escrito necesariamente me tienes que escribir algo en este caso efectivamente tengo un sintoma nominal complemento directo elidido ¿vale? o voy a comprar bueno si vas a comprar pues voy a comprar el pan voy a comprar un libro necesariamente cuando cuando vas a comprar vas a comprar algo ¿no? y si no compras nada nada se convierte en ese complemento directo ¿no? tácito la ausencia de la compra vale y luego en bachirato podemos indicar que hay algunos verbos que no suelen ser transitivos ¿vale? pero tienen usos transitivos ¿no? lloran lágrimas de alegría viven la vida bueno pues esto lo he sacado porque en la selectividad de Cataluña ¿vale? los complementos directos internos sí que pueden aparecer y habida cuenta de que la sesión pues es para toda España y tenemos muchos profes catalanes pues bueno el complemento directo interno suele aparecer en Cataluña se suele preguntar ¿ha salido alguna vez? bueno pues aquí tenemos verbos que aquí funcionan de manera transitiva con sus complementos directos ¿reconocimiento del complemento directo por tanto? bueno pues yo insisto lo más interesante bueno es un sintagma nominal o un sintagma pronominal ¿vale? en algunos casos sintagma preposicional cuando es a más persona inespecífica como hemos visto que se puede conmutar por los las y que pues oye la pasiva viene bien casi siempre funciona pero como os indico aquí hay excepciones y las acabamos de ver ¿vale? yo en la ESO trabajaría sin excepciones efectivamente y me las reservaría para bachillerato para los casos más problemáticos y cerramos el complemento directo argumental yo creo que es algo sencillo que tampoco presenta muchos problemas porque lo trabajamos mucho en el aula desde hace muchos años sí Araceli dice con verbos transitivos como come rápido en la que he obviado el CD ¿hablamos también del concepto tácito? vale ahí es el contexto yo ahí no me voy a mojar hay veces que lo que lo que queremos indicar es solamente la habilidad ¿no? de la acción ¿no? no te refieres a que come rápido alguna cosa vale en estos casos podríamos trabajar el verboco intransitivo y no considerar que hay núcleo tácito es el contexto en estos casos ahora bien si come si come el bocadillo muy rápido o se comió el bocadillo muy rápido bueno ahí no cabe error ¿vale? pero hay hay algunos usos en los que a lo mejor lo que estás haciendo o lo que estás queriendo expresar es una habilidad de una acción en este caso y no mostrar el objeto ¿vale? a ver por decirlo de dos maneras comer puede ser transitivo o intransitivo a ver si Juan come mucho porque él cuando va a comer come mucho ese es el contexto ¿vale? pues sería intransitivo pero si Juan come muchos platos de paella ¿vale? en este caso sería transitivo ¿vale? es el contexto el que tiene que tiene que aclarar si se puede recuperar una estructura argumental tácito bien seguimos con el complemento de régimen seguimos con funciones argumentales cada pantallita de estas son funciones argumentales os he dicho que tenemos cinco cinco o seis va cinco y media luego veréis por qué digo cinco y media y vamos a por la tercera en este caso complemento de régimen bueno aquí sí que he hecho el análisis porque como teníamos un sintagma preposicional bueno ¿qué es el complemento de régimen? pues eso un sintagma preposicional argumental o sea seleccionado exigido semánticamente por un verbo vale esto es lo que habitualmente analizamos se olvidó de sus penas ahora bien si quiero en bachillerato yo en secundaria no lo haría y de hecho nosotros en secundaria no lo hemos hecho pero sí en bachillerato si quiero hablar de complementos de régimen nominal o el complemento de régimen adjetival bueno pues aquí está el apunte vale esta ficha vale para no solo para eso sino también para completar los usos de nominales y adjetivales vale ¿por qué? porque el complemento del régimen hay que estar atento a la definición que propone el GTG en la página 59 dice que es un sintagma preposicional seleccionado por un verbo sustantivo o adjetivo o sea no solo por un verbo o sea lo que lo que tengo que ver efectivamente con los verbos más o menos se ve en clase los chavales no tienen muchos problemas pero el problema está cuando ese sintagma preposicional complementa un nombre y es argumental vale ¿pasa algo si sigo comprendiendo el nombre? pues yo creo que no es un complemento de nombre argumental que se llama complemento de régimen ¿pasa algo si yo para el cargo en este caso que es un ejemplo estos ejemplos son del GTG para que no haya manipulación ¿pasa algo si yo digo para el cargo complemento del adjetivo? pues no pasa nada ahora bien en el GTG vais a encontrar que efectivamente se tratan de complementos de régimen adjetivales porque apto exige semánticamente ese sintagma preposicional vale es como el ejemplo que os propongo la profesora habló de ti bueno en este caso no hay ningún problema es hablar de alguien bueno tengo modificador determinante el núcleo nominal sintagma nominal sujeto núcleo verbo predicativo sintagma normal predicado y luego pues el verbo exige semánticamente un sintagma preposicional que es de ti comprendo el régimen verbal en este caso pues bueno de es el núcleo preposición ti es el núcleo pronombre término sintagma nominal si trabajo sintagma pronominal sintagma pronominal y aquí pues nada tengo sintagma preposicional con el torre me vais a disculpar pero se me ha borrado el nombre del del sintagma y la función pero bueno estamos aquí yo creo que este bueno no hay mayor problema vale bueno los términos del complemento de régimen pueden ser muy variados esto si quiero lo puedo trabajar o no yo creo que tampoco es una una exigencia los dos últimos sí pero en bachillerato vale y en cuarto de la ESO cuando explique las sustantivas como término de preposición esto es imprescindible en este caso en las relativas sin antecedente expreso también vale pero estos dos casos los vamos a los vamos a rescatar en octubre o en noviembre cuando veamos oraciones subordinadas pero efectivamente los términos de una preposición en función de complemento de régimen pues un sintagma nominal un pronombre puede ser una sustantiva en este caso una sustantiva enunciativa o una relativa una relativa SAE vale esos son los las propiedades que voy a encontrar del complemento de régimen vale las estructuras que puedo trabajar ahora bien me parece por ejemplo interesante esta ficha Félix 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 voy a moler es que tenía esto en silencio vuelve la ficha anterior por favor va vamos a ver estos grupos son variadísimos que nosotros estamos acostumbrados ya después de tantos años a ver que el complemento de régimen bueno pues espérate aquí está se abalanzó sobre el enemigo esta primera nosotros lo hemos enseguida pero toda la gente que sigue con la gramática tradicional es que cuando tú dices nueva gramática parece que la publicaron ayer pero claro la nueva gramática está publicada en el 2009 o sea hace la friolera ya de un mogollón de años el GTG sí que es del 2020 entonces solamente tiene dos años pero seguramente ninguno de los compañeros que está viendo analizaría se abalanzó sobre el enemigo como un complemento circunstancial del lugar vale seguramente nadie pero puede ser ya sé que no ya sé que vamos a ver la gente que estamos acostumbrados a la nueva gramática ahí lo vemos claro yo te pido un doblete antes de seguir avanzando porque tú analizas se abalanzó sobre el enemigo como un complemento de régimen y no como un complemento circunstancial del lugar que parece muy elemental pero para la gente que sigue con la gramática tradicional esto es un dolor de cabeza lo vamos a ver en unas fichas enseguida vale ¿por qué no puede ser complemento circunstancial? porque son argumentales el complemento circunstancial es adjunto se puede quitar siempre y en se abalanzó necesitamos el objeto sobre el que se abalanza alguien vale en este caso se trata de un argumento sintagma preposicional exigido por este verbo complemento de régimen no puede ser complemento circunstancial vamos a ver que los complementos circunstanciales son todos adjuntos eso lo vamos a ver hoy seguro llegamos y los adjuntos siempre los podremos quitar por eso hemos empezado la sesión de los argumentos con una serie de oraciones a las que pedíamos al alumno que quitaran cosas y veíamos que muchas cosas que la mayoría no se podían quitar los complementos circunstanciales siempre los vamos a poder eliminar esa es la ventaja de explicar argumentos y adjuntos nunca más los alumnos podrán confundir un complemento circunstancial con un complemento régimen nunca más vale porque solamente tienen que hacer la prueba de eliminar el sintagma no se puede eliminar ninguno de estos sintagmas pero insisto se abalanzó sobre el enemigo está claro no podemos quitar el enemigo tira para atrás que se te ha ido la ficha eso es no podemos confundir se abalanzó sobre alguien confío confío en ti ya está ahí duele vamos a ver intentaríamos ahora tú y yo ver una una oración hacer un par mínimo con con un sobre algo lo puso sobre la mesa con un par mínimo para que vean la diferencia entre argumentar y un circunstancial con la misma preposición vale voy a intentarlo venga es que claro como yo recuerdo lo que sufrí pues me pongo inmediatamente en lugar de todo lo que está sufriendo vale ya lo tengo creo que lo tengo vale ahí duele a ver sobre el enemigo está claro necesito que sea un locativo si no no me va a salir vale mira leía el libro sobre la toalla bien venga vamos a ver ese leía el libro sobre la vamos a hacer un par mínimo sobre la toalla y tenemos la otra oración que es se abalanzó sobre el enemigo se abalanzó no sé si estoy haciendo perder el tiempo y esto lo habéis entendido todos a la primera pero la cuestión es que mirad se abalanzó sobre el enemigo yo no puedo eliminar sobre el enemigo es argumental mientras que leía el libro no necesariamente hace falta indicar el lugar donde se realiza la acción de leer por tanto leía el libro sobre la toalla sobre la toalla sería un completo circunstancia del lugar ahí está porque se puede eliminar es el concepto de adjunto que veremos en unas fichas en unos minutos que son las uy tenemos que ir un poco más rápido ya sé que a predicados no llegamos no hay problema no pasa nada pero los pasitos queremos que sean muy sólidos porque yo me imagino la angustia que tiene que tener la gente que está en la gramática tradicional y que no no ha trabajado nunca la nueva gramática del 2009 y es que lo sacan de su territorio ahora cuando veamos los adjuntos vais a ver que es muy sencillo vale porque el truco bueno no es truco es que un adjunto es una un sintagma es una estructura que siempre se puede eliminar vale y la oración sigue siendo gramatical vale por tanto si lo puedes eliminar tienes un complemento circunstancial si no lo puedes eliminar pues tienes una de estas cosas que estamos viendo sujeto complemento directo complemento de régimen y alguna cosa más que vamos a ver bien vamos allá mirad esto sí que me parece interesante porque yo no sé no sé dónde lo habrán leído no sé si lo han leído no posiblemente no lo habrán leído pero ellos presuponen que si tienen complemento directo no tienen complemento de régimen en una oración vale y hay algunos verbos que aceptan las dos cosas hay verbos que tienen complemento directo argumental o sea un sintagma nominal argumental y luego tienen también un sintagma preposicional argumental una cosa no son no son incompatibles feliz una cosa mira no es que lo hayan leído los alumnos que no lo han leído en ningún lado lo hemos leído nosotros y tener unos cuantos años como yo me hace recordar libros de texto que decían que si había complemento directo no había complemento de régimen eso yo lo he visto en libros de texto vale pues no es una cosa y me sorprendió mucho cuando en la nueva gramática descubrí en el 2009 que sí que se podía y todos los libros que yo he manejado hasta ese momento pues no me servían por eso los críos no han oído hablar de esto en la vida revisar vuestro manual revisar vuestro manual eso es porque esto esto es posible o sea no hay ninguna regla sintáctica que impida que un verbo tenga complemento directo y complemento de régimen o sea es que el complemento de régimen no tiene que ver con la transitividad o la intransitividad del verbo como hemos visto que es el complemento de régimen es un sintagma preposicional exigido en este caso por un verbo el verbo que sea predicativo porque ya sabéis que los verbos copulativos lo que tienen son atributos luego llegamos llegaremos el lunes que viene a los predicados vale aquí os he propuesto tres ejemplos sencillitos dijo barbaridades de sus amigos lo informó de lo ocurrido te invito a comer vale pues tres estructuras que son frecuentes en el habla en el registro coloquial y el registro también formal me refiero y esto es posible nada pues nada tenemos un complemento directo y un complemento de régimen es posible igual que también es posible esto esto es más extraño pero también es posible ¿no? verbos que tienen dos complementos de régimen no uno dos vale porque insisto ¿qué es el complemento de régimen? vuelvo a repetirme como el ajo un sintagma preposicional exigido en este caso estamos con ejemplos de verbos y es comprometerse a algo con alguien coincidir con alguien en algo viajar de un lugar a otro traducir de esta línea a esta otra vale en estos casos yo no puedo prescindir vale de ninguno de estos elementos en todo caso a lo mejor con alguien aquí coincidir con alguien puedo elidir en algo hemos visto el concepto de estructura argumental elidida precisamente por si acaso pudiera suceder pero mirad que aquí tengo sintagmas preposicionales y los dos exigidos pues vale dos complementos de régimen uno no anula al otro vale esto también es interesante en segundo bachillerato en primero bachillerato segundo bachillerato en bachillerato yo creo que se puede trabajar pero si hemos trabajado bien el concepto de complemento de régimen insisto sintagma preposicional exigido por un verbo ya está si está exigido está exigido vale pues vamos a a ver lo difícil vale y es los complementos de régimen de sustantivos o sea cuando el núcleo es un es un nombre vale mirad yo creo que voy a pasar directamente al ejemplo que es más sencillo vale aquí más o menos lo que he intentado es que veréis que muchos sustantivos que exigen sintagmas preposicionales realmente son derivados de verbos son sustantivos derivados vale esto en morfología puede trabajar bien vale oler y olor confiar confianza aspirar aspiración vale realmente son sustantivos que vienen de un verbo y entonces lo que sucede por así decirlo es que heredan heredan esa exigencia del sintagma preposicional y entonces es yo huelo a rosas y me viene un olor a rosas vale y en este caso este a rosas está modificando olor sería un complemento de régimen nominal o confío en la gente no hay ningún problema su complemento régimen en este caso se ve fácilmente y aquí tengo confianza en la gente vale como veis o aspiro a un futuro mejor perdón tengo la aspiración a un mundo mejor es un poco más forzado pero realmente yo lo que tengo aquí son sintagmas preposicionales exigidos por nombres por tanto coincidirían con el concepto de complemento de régimen vale por eso a lo mejor sería interesante que digamos complemento de régimen verbal cuando solamente es verbal vale y que agreguemos lo de complemento de régimen adjetival si quiero agregarlo al aula de secundaria de bachillerato sobre todo o complemento de régimen nominal aquí tenemos un ejemplo si no me equivoco y este está completo vale como veis aquí su dependencia de ti es insana vale aquí tenemos un sintagma preposicional de ti vale que está exigido por dependencia yo puedo decir su dependencia es insana pero efectivamente estoy elidiendo el tipo de dependencia fijaros que dependencia es un nombre derivado del verbo depender que es lo que acabábamos de ver en la ficha anterior o sea los nombres derivados heredan por así decirlo los complementos de régimen vale en este caso tendría un complemento de régimen nominal vale pasa algo si yo digo complemento de régimen del nombre perdón complemento del nombre no pasa nada aquí no se enfada a nadie vale pero si si quiero actualizarme con el gtg bueno pues tendríamos que utilizar esta nomenclatura vale luego tenéis el análisis concreto de la oración vale el segundo caso el del complemento régimen adjetival bueno pues tendríamos exactamente lo mismo no igual no hay algunos adjetivos que por herencia del verbo carecer carente de el poema carecía de ritmo vale tengo un complemento de régimen el poema está carente de ritmo ahora de ritmo es el complemento de carente vale dividir y divisible igualmente por o entre hay que dividir por dos complemento régimen sin ningún problema exigido por el verbo y la fracción es divisible por dos ahora divisible ha heredado vale ese complemento esta es la explicación por si queréis trabajarla en morfología cuando estéis trabajando derivaciones puede ser interesante vale vamos al ejemplo analizado vale y aquí lo tenéis vale tú eres apto para el trabajo bueno pues tengo el sujeto verbo copulativo aquí tengo un sintagma adjetivo al atributo que es apto y ahora apto necesita de este sintagma preposicional y por eso hemos puesto aquí complemento de régimen adjetivo está formado por un núcleo de preposición y un término que es un sintagma nominal que a su vez está formado por un multiplicador determinante un núcleo he puesto pronombre y es un nombre se me ha ido da igual las veces que mires las fichas siempre hay que cambiar algo aquí esto es un nombre efectivamente no es un pronombre bien en este caso bueno pues vuelvo a repetir sintagma preposicional exigido por un núcleo adjetivo vale yo no sé si esto lo hacéis o no yo creo que no se suele hacer en bachillerato yo creo que sí que puede ser pertinente insisto en la selectividad catalana sí y bueno yo a mis alumnos les indico que bueno yo trabajo en la comunidad valenciana y les indico que cuando si sale un comento de régimen nominal pues que lo analicen como tal según el GTG pero que luego pues a pie de página pongan una nota diciendo que en la gramática tradicional pues esto se analizaba como un complemento adjetivo un complemento al nombre vale mira la pregunta que me hacías hace un momento Elena la de complemento de régimen o complemento circunstancial vale aquí está convivía con sus hermanos luchaba contra todos me basta con una sonrisa no se preocupa por sus estudios me cambiaría por ti vale son todos argumentales pues entonces no hay duda son complementos del régimen vale yo normalmente en clase suelo trabajar con baterías cerradas para que me digan este sí y este no vale y eso probaría que no tienen claro lo que es un argumento y un adjunto a ver convivir con alguien luchar contra alguien me basta con algo se preocupa por algo me cambiaría por alguien como veis en todos estos casos se tratan de complementos argumentales entonces funciones sintácticas pues tengo complemento de régimen complemento de régimen complemento de régimen complemento de régimen y complemento de régimen vale el secreto está en la estructura argumental vale porque si fueran adjuntos vale serían complementos circunstanciales los vamos a ver vamos a llegar a ellos porque eh bueno aquí creo que voy a complicar no sé si voy a hacer que no la veáis la ficha no sé nada no veis esta ficha es que no sé si nos va a dar tiempo ver tantas cosas bueno aquí ven aquí la vemos un momento viajamos allí y donde vas vale la pregunta es que os lanzo son argumentales o son adjuntos los puedo quitar porque el verbo no los exige si digo ven necesariamente estoy indicando un lugar próximo a mí en este caso aquí vale por tanto es argumental o sea no puede ser completo circunstancial de lugar es a donde quiero llegar vale y viajamos allí vale viajar es viajar a un sitio necesariamente hay un punto de destino y un punto de salida y un punto de llegada ¿no? viajar a un sitio vale entonces en este caso viajar allí también es un es un argumento yo no puedo prescindir de él igual que digo ¿dónde vas? es también un argumento vale lo digo porque aquí es donde está el conflicto con los conflictos circunstanciales normalmente y en la gramática tradicional este tipo este tipo de funciones se suelen trabajar como complementos circunstanciales de lugar pero vuelvo a repetir solo son complementos circunstanciales de lugar si son adjuntos ¿vale? voy a hacerte un par mínimo viajamos en el tren sí viajamos allí en el tren lo puedes quitar entonces es un complemento circunstancial eso es lo digo por los pares mínimos porque es lo más claro para que lo veamos ¿no? entonces viajamos en el tren en el tren sería complemento circunstancial es un complemento circunstancial viajamos allí es complemento de régimen no he dicho lo que es complemento de régimen no podría ser por una pequeña por una pequeña razón no sé si veis que aquí tengo adverbios o sea yo tengo sintagmas tengo sintagmas adverbiales entonces sí o no aquí es donde está el problema son realmente sintagmas adverbiales o no lo son y aquí es donde quiero llegar GTG esto es letra pequeña y escondido ¿vale? muy escondido pues qué bien pero encontrado afortunadamente vale yo me volvía loco en los al principio cuando leía claro tú lees el artículo la letra gorda pero no te metes en la letra pequeña y entonces cuando yo veía cómo analizaban en la propuesta de análisis ¿vale? era que que estos estos voy a volver atrás la ficha para que veáis esto yo decía ¿cómo pueden analizar esto como un complemento de régimen? no lo veía por una sencilla razón y es que claro efectivamente el complemento de régimen es un sintagma preposicional y yo aquí lo que veía eran sintagmas adverbiales sintagma adverbial sintagma adverbial sintagma adverbial yo no veía otra cosa pero sin embargo veía que en el en el artículo y no solamente en la nueva gramática sino también en la gramática descriptiva de la lengua española Ignacio Bosque y Violeta de Monte veía que lo hacían así y entonces busqué la explicación y la explicación no sé si os gustará o no es la explicación que hay en el GTG esta es y es que ciertos verbos de movimiento como los que acabamos de ver toman un complemento de régimen de destino como en viajar a Rusia aceptan a veces un adverbio como su único complemento viajar allí vale y lo que se suele interpretar en estos casos es como una lisis de la preposición es como viajar a allí vale como resultado de un proceso en este caso que ellos hablan de absorción a allí igual allí por tanto sí que realmente se trataban de sintagmas preposicionales de hecho en el último ejemplo en el tercero se ve un poquito más claro fijaros que aquí yo hubiera podido poner a dónde vale con la preposición lexicalizada al dónde vale y es así como explican en el como se explica en el GTG que estos sintagmas adverbiales vale sean considerados complementos de régimen sin ser sintagmas preposicionales esto es lo más difícil con diferencia que nos podemos encontrar en el análisis de los complementos de régimen lo más difícil porque hay que presuponer una preposición la preposición a que sea asociado a los adverbios y entonces es el único caso en el que vamos a tener verdaderos problemas luego veremos cómo podemos con algún truquito evitar que digamos otra cosa pero efectivamente eran argumentales yo no podría decir en ninguno de los tres casos podría decir complementos de circunstancia del lugar porque efectivamente son necesarios vale aquí tenéis la ficha podéis hacer el pantallazo lo tenéis en la página 59 yo creo que es interesante para cualquier profesor que dé clase en secundaria en bachillerato o que esté en oposición sé que hay bastantes profesores opositando consigan el glosario de términos gramaticales vale esta es la explicación vale ese aquí es un aquí vale la explicación será más o menos convincente pero es la explicación del GTG hay algunas preguntas espera que las estaba viendo Araceli se las dices tú las de Susana y los demás estoy siguiendo aquí varias preguntas antes de pasar vale dice en vez de aquí el aquí lo veo redundante y por tanto lo obviaría ¿se considera argumental? sí sí porque venir hay que desplazarse exige un movimiento de un sitio a otro lo que pasa es que no se suele decir normalmente este tipo de estructuras son argumentales elididas vale por eso hemos visto en el principio de la sesión vale este tipo de estructuras que se eliden porque luego son redundantes muchas veces vale pero sí lo es Mayalen acaba de preguntar dice pero entonces ¿cómo diferenciamos el locativo del complemento de régimen de destino por el tema de la preposición elidida? vale lo voy a decir ahora mismo vale venía aquí en el complemento locativo argumental pero a ver tengo una ficha para diferenciar un complemento de régimen locativo de un complemento locativo argumental vale y es si a ver lo más sencillo si es lugar ¿en dónde? si es la expresión del lugar ¿en dónde? o sea vivo en Madrid resido en Tarragona pongo las llaves en la mesa lugar siempre en donde no sé si veis siempre es en donde en estos casos vale hablamos de complemento locativo y no hablamos de complemento de régimen el complemento de régimen como bien ha indicado el compañero la compañera expresa lugar de origen y lugar de destino o lugar de término y es lugar a dónde lugar de dónde pero nunca lugar en dónde el lugar en dónde es complemento locativo argumental pero luego veremos por qué en la nueva gramática en el GTG también han necesitado han necesitado crear este nuevo complemento vale es bastante novedoso nosotros lo tenemos en bachillerato que es el complemento locativo argumental normalmente esto se trabajaba como complementos de régimen vale dónde está la diferencia pues vamos a ello y lo veréis mirad que el complemento locativo argumental puede ser un sintagma verbal aquí sí que se permite aquí no es una excepción vale puede ser un sintagma preposicional o un sintagma verbal ¿por qué? porque expresa el lugar en donde vivo en Valencia vivo aquí pongo el mando en la mesa pongo el mando aquí no cabe en ese maletero no cabe ahí vale y los complementos de régimen esta es la pregunta por eso adelantado la respuesta a la pregunta los complementos de origen y de destino se analizan como complementos de régimen vale ahí tenéis la entrada en el GTG en la página 65 o sea salgo de Valencia voy a Barcelona ninguno de los dos casos es lugar en donde en este caso es lugar de donde y este es lugar a donde complemento de régimen por tanto la diferencia la tenemos aquí esta es la ficha vale consejo para diferenciar el complemento de régimen verbal y el complemento locativo argumental el complemento de régimen verbal es un sintagma preposicional lugar a donde voy a mi casa la excepción que hemos visto ese voy allí vale que la preposición se explica como adherida al adverbio vale y en el caso del complemento locativo argumental puede ser un sintagma preposicional o un sintagma verbal pero que exprese el lugar en donde y es aquí donde está la clave lugar a donde lugar en donde si es en donde complemento locativo argumental y si es lugar a donde completo régimen de manera sencilla vale a ver la explicación es esta y es que en estos casos siempre el sintagma preposicional y en el complemento locativo argumental puede ser preposicional o adverbial vale no es exclusiva esta estructura vale como son conmutables se creó bueno la necesidad de esta función la del complemento locativo argumental y no tiene más de verdad algo sencillo en el aula lugar en donde complemento locativo lugar a donde complemento régimen insisto insisto argumentales porque si no son argumentales se trata de complementos circunstanciales que los vamos a ver enseguida yo creo no sé si enseguida o más tarde hay una pregunta Félix sí dice fuimos desde mi casa al centro hay un complemento de régimen y un complemento argumental vale es lo que hemos visto no es incompatible la presencia de dos complementos de régimen vale uno de destino y el otro de origen tengo dos complementos de régimen es la ficha que hemos visto al inicio donde veíamos duplicados había un ejemplo de más de esta naturaleza la cuestión es si son exigidos y son preposicionales y no es lugar en donde pues entonces sí doble complemento de régimen vale y terminamos con el complemento de medida argumental vale es prescindible no se puede trabajar como complementos directos especiales sí sin ningún problema ahora bien la etiqueta está puesta vale vamos a es una variedad yo siempre lo explico así en el GTG además lo indican es una variedad del complemento directo que corresponde a los argumentos que denotan precio extensión capacidad u otras magnitudes mensurables similares que caracterizan a las personas a ver en definitiva mirad este apunto es el mío resulta que estos complementos directos tienen un problema y es que no tienen pasiva el curso de gramática duró tres horas tres horas fueron duradas por el curso de gramática la entrada cuesta cinco euros cinco euros son costados por la entrada veis que parece que rechazan la pasiva vale a estos sintagmas nominales porque son sintagmas nominales como veis porque son variedades del complemento directo siempre se han explicado como este tipo de construcciones no admiten o parece que no soportan la la construcción pasiva vale y a este tipo de estructuras entonces en el GTG se recomienda utilizar la expresión de complemento locativo argumental ahora bien podemos decir complemento directo no pasa nada son sintagmas nominales no interfiere la posibilidad de estructura del sintagma nominal ya vimos que el sintagma nominal base del complemento directo es ese precisamente vale normalmente es el que vamos a encontrar por tanto este complemento vale si queréis utilizarlo como complemento directo no hay mayor problema pero fijaros que siempre expresan una magnitud tiempo dinero peso vale y esto como mucho pues oye darlo en segundo bachillerato y si te sobra tiempo si no oye complemento directo ya está es una variedad del complemento directo si pasiva pero una variedad del complemento directo ya hemos visto también que había complementos directos que no tenían pasiva por tanto tampoco es algo excepcional vale y voy a ir con me vais a dejar el complemento directo porque si termino porque el complemento indirecto a ver tiene numerosas interpretaciones y puede ser argumental o no vale está ahí hay veces que sí yo no lo puedo no lo puedo eliminar y hay otras veces que no es necesario por ejemplo no sé le dolía la espalda yo no puedo quitarle es imposible no lo puedo pero yo por ejemplo en he comprado un libro no necesariamente tengo que indicar a quién he comprado un libro a mi madre ah mira pues complemento indirecto pero es adjunto lo puedo quitar vale el problema del complemento indirecto es este y es que tiene muchas interpretaciones semánticas y esto lo que hace es que hay veces que digamos complemento indirecto cuando no lo es vale me refiero porque en algunos libros de texto y eso Elena lo sabe porque lo hemos visto en algunos libros de texto todavía aparece la posibilidad de que el complemento indirecto vaya introducido por la preposición para de ninguna manera el complemento indirecto solo puede ir introducido por la preposición a y nunca por para vale eso lo veremos luego con los adjuntos ese es otro de los puntos Félix para la gente que está mirando si sus libros los que van a poner nuevo están actualizados o no ese es otro de los puntos que yo no lo puse en el chat porque no me acordé pero aparte de mirar que para las oraciones con para no son finales o sea lo de las finales no son adverbiales y este punto también es para comprobar si en el libro puesto dice que el complemento indirecto puede ir precedido por la preposición a o para es anterior al 2009 porque pero antiguísimo además antiguísimo antiguísimo del 52 cosecha del 52 sí pues no sé pues a lo mejor de la última gramática del año 70 y no lo sé yo cuando empecé decían complemento indirecto a o para y empecé a dar clase en el 76 o sea es antiguísimo a o para jamás complemento indirecto solo a vale solo a y para lo vamos a ver que se trata de una de un adjunto es un complemento sustancial que unas veces puede indicar finalidad y otras veces puede indicar beneficiario vale los vamos a ver ahora porque como este es el último complemento el complemento indirecto puede estar dentro o fuera vale si es argumental pues perfecto y si no es un adjunto vamos a aquí aquí tenéis la ficha tenéis un ejemplo de cada mirad juró obediencia al rey juró obediencia pues efectivamente al rey necesita ser argumental alguien o no argumental Sofía le preparó un guiso a Esther Sofía preparó un guiso no necesariamente hace falta indicar a quien en este caso sería un adjunto a ver no he puesto aquí la palabra adjunto porque no nos ha salido todavía pero es no argumental vale y luego para que veáis lo sencillo y vamos a parar bueno esas son estructuras vale que las las acabamos de explicar sintagma preposicional puede ser un sintagma pronominal con leolés puede ser una oración también relativa vale esto lo veremos en octubre vale aquí está lo de la preposición a a más sintagma nominal necesariamente pero lo que quería era que llegáramos bueno lo de los lativos nos lo saltamos esto es una sesión para octubre trabajar tipos de lativos lo que quería que vierais es esto muy sencillo y con esto vamos a terminar la presentación la semana que viene veremos predicados mirad que es un adjunto segmento sintáctico que no es exigible semánticamente por un sintagma trabajo aquí trabajo me he manchado los pantalones negros pues negro si quieres lo quitas estaba triste no hace falta que digas dónde estabas triste en su casa estos elementos son prescindibles y por tanto se llaman adjuntos vale y entonces cuando el adjunto a ver tengo muchas estructuras esto es lo de menos esto se trabaja haciendo oraciones tengo adjuntos como sintagmas nominales como adjetivos como adverbios como sintagmas preposicionales hay oraciones por ejemplo las oraciones relativas con antecedentes son adjuntos estoy leyendo un libro no hace falta que diga que me compré ayer lo puedo quitar pues efectivamente son adjuntos estas estructuras eliminables lo son pero lo que nos interesa básicamente para diferenciar de todos los argumentos que hemos visto hoy son los adjuntos del verbo o sea los complementos circunstanciales el complemento agente y algunos GIs como ya hemos visto que son estos podríamos hacer pares mínimos perdón con estas estructuras veríamos que si son sintagmas preposicionales exigidos serían complementos de régimen y aquí no por ejemplo vamos a hacer aquí un par mínimo rápido hago los ejercicios con Raquel lo puedo quitar si no hago los ejercicios no hace falta que diga con quién ahora bien pero si sueño con Raquel puedo quitar con Raquel no con Raquel es un argumento y por tanto con Raquel sería complemento de régimen vale esto lo tengo preparado como laboratorio de gramática con pares mínimos y estructuras ambiguas para octubre octubre noviembre diciembre para las sesiones que vamos a hacer con Vicenis Vives en el próximo curso escolar vale todas estas estructuras efectivamente son eliminables y serían complementos circunstanciales mirad y aquí os pongo el cuadro que tenemos tan fantástico del libro de tercero de la ESO con ajuntos complementos circunstanciales todos son ajuntos fijaros los gatos corren me han llamado actúa gritan Andrés Pasea lo dibujó escuchaba la canción por curiosidad lo que puedo quitar es por curiosidad escuchar necesita aquí un síntoma nominal argumental que sería complemento directo yo estudio para aprender sería la finalidad y ha llegado un paquete y luego para Luis destinatario vale no complemento indirecto vale lo veis que efectivamente no puede ser y yo creo que lo vamos a dejar aquí la siguiente ficha ya eran predicados los predicados los vamos a dejar vale los predicados están bueno los tengo trabajados y luego pues voy a mostraros pues bueno pues mirad estos son los trucos que os decía pero que no no pruebas para identificar el complemento predicativo mirad muchas pruebas vale estas todas las tengo trabajadas para el taller esto solamente como aperitivo para la semana que viene y luego pues a mí me gusta trabajar con otros predicativos un poco de manera informal mirad este trabaja sucio con este trabaja sucio esto es un par mínimo vale o estos chistes en formato de completo predicativo Paco me gustaría llevarte al mar muerto si es un viaje precioso no me has entendido vale para diferenciar y luego mirad luego os daré esta ficha vale donde están todas las funciones argumentales adjuntas con una pequeña explicación y un ejemplo para que lo tengáis como recordatorio pero esto será la semana que viene y muchas gracias la semana que viene un poquito de tributo un poquito de complemento predicativo y mucho de hilos y anclajes y nada y en octubre habrá más seguro venga muchas gracias otro octubre otro octubre muchas gracias gracias a todos paciencia y existencia venga hasta luego gracias